...que quiere penetrar mejor el pase, ¡para pensar basado, ve! ¡Y pide tiempo! De Christian Stone, el no quitarse, el no ceder en el espacio, el no quitarse de la jugada, le dio la oportunidad de... ¡En la flotadora Tul! La lucha se queda con ella, Pizarro, Pizarro cruza la mitad de cancha, retando 7 minutos con 6, detrás del tiro libre, entregan el lateral derecho a Iseya, Iseya buscando en la pintura, Basave, Basave se quedó solito, suelta y consigue, cierra bien Angelito, ahora Basave, el balón recibe en la línea de base, frente a la marca de Juter, 4 segundos para actuar, le cierra la ruta Juter, sigue insistiendo Basave, suelta, incómodo contra el Cristal, en el segundo. El ofensivo busca la cortina, trata de penetrar, ataca por el centro, buen pase a Erazo, Erazo con Basave, que suelta cortito y consiguió el canasto. Y venía un zarpado, lucha el rebote, se la quita Erazo, 14 más para los indios, entregando ahora con Basave que ataca con fuerza, suelta contra el Cristal, el canasto para Melsan Basave. Y el mismo ya lleva 10 puntos en la noche, 66, lleva 15 puntos en el juego Benito Junior, Justin Reyes con el balón en la pintura, Basave que levanta bueno y se acabó la jugada. Gran asistencia de Durán después del rebote, para alimentar a Romero y otro canasto, Romero lleva 18 en la noche. Basave a media distancia, el canasto para Melsan Basave. Por Justin Reyes, Justin cruzando a territorio ofensivo, buscando irse hasta abajo, sacando ahora, levanta vuelo y consigue el canasto, Melsan Basave. La perdió, se la llevó Jermaine Bishop, el pase para Melsan Basave. Basave tiene pista abierta. Pizarro va a tener que jugar small ball entonces, pase para Basave. Parcial, el pisa Pizarro. Para Basave, Basave está solo a media distancia. Pase abajo, el puente aéreo no pudo concretar los rebotes ofensivos de Melsan Basave. El canastazo para Melsan Basave. Para posesión y al canasto. Despegan de 7 los locales. Cariduro, Basave con fuerza contra el cristal. Contestando al canasto. Esos son sus primeros dos. Pizarro, Bizarro, Abbasave, el canastazo. 7, ya tiene un doble doble, tiene 17 puntos y 11 rebotes. Y Rob no son los dobleos, es que se ve por encima de todo el mundo también. Cuando está en el área de la pintura, buen pase y el canastazo. Pizarro, Bizarro, cambios en el intento y el tapeo y el canasto para Melsan Basave. Basave ha sido puro. Reyes 18, que es el reloj ofensivo para los indios. Otro buen pase con Basave que suelta contra el cristal. Ruiz, pase para Melsan Basave. Basave a media distancia lo consigue. Salió de oro, allá viene Basave. La falta y el canasto para Melsan Basave. Esa es la jugada First Medical. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez en la saca de las manos Govan. Reyes, el pase para el C por 14, dominan los capitanes. Pase abajo para Melsan. Melsan contra el cristal. No puede ser Rodríguez. 5 por 4, como quiera, dominan los capitanes. Ruiz, el pase para Melsan Basave. Contra el cristal, canastazo. Para Matías, Matías lo defiende Rigoberto. Doblan a Matías, pasan el balón. Con clip para Page. Abajo a Conklin. Cruzado el pase. Tapean, pero le cayó en las manos a Pizarro. En el ganador. Con Conklin. Page. Page. Abajo para Basave. El tonqueo. Bien la asistencia. Y de jugada, Brian. Con Justin. Tiene que pasar a Basave en el medio. Basave, Basave. Contra el cristal, Melsan Basave. Conklin. Lo defiende Rod. Buen pase abajo para Melsan. Yaren con el balón. Yaren, Yaren. El pase para Basave. Por poco la pierde Basave a puro Molleric. Yaren. Yaren en uno contra uno. Pasan afuera para Basave. Basave a mi la distancia. Allá quiere penetrar. Justin en lo que... ¡Aaah! Fútbol. Gigante. Para Matías. Matías. Lo defiende Rigoberto. Doblan a Matías. Basan el balón. Y... Conklin para Page. Abajo a Conklin. Cruzado. El pase. Tapean. Pero le cayó en las manos a Pizarro. En el gatito. Con Conklin. Page. Page. Abajo para Basave. El tonqueo. Bien. La asistencia. Y de jugada, Brian. Con Justin. Tiene que pasar a Basave en el medio. Basave. Basave. Contra el cristal. Melsan. Basave. Conklin. Lo defiende Rod. Buen. Pase abajo. Para Mel... Page. Page. Abajo para Basave. El tonqueo. Bien. La asistencia. Y de jugada, Brian. Con Justin. Tiene que pasar a Basave en el medio. Basave. Basave. Contra el cristal. Melsan. Basave. Conklin. Lo defiende Rod. Buen. Pase abajo. Para Mel... Page. Abajo para Basave. El tonqueo. Bien. La asistencia. Y de jugada, Brian. Con Justin. Tiene que pasar a Basave en el medio. Basave. Basave. Contra el cristal. Melsan. Basave. Conklin. Lo defiende Rod. Buen. Pase abajo. Para Mel... Cortina. Ataca huertas. Tapón gigante. Enorme de Basave. Otro. Bien. Gracias.